Así es, me acompaña el diputado Nicolás del Caño. Nicolás, gracias por estar. Bueno, ya son varias horas de debate, pero todavía quedan muchas más. ¿Qué expectativa tenés? ¿Cuál es tu sensación? Mirá, la sensación es que va a haber media sanción. Creo que es un reconocimiento que el Congreso le debe a las mujeres que se han movilizado durante décadas en un movimiento realmente muy persistente y que en los últimos años ha tenido un impulso muy grande a partir de la marea verde, de la juventud, que ya lo vimos en el 2018 y nuevamente lo estamos viendo hoy en las calles de todo el país. Así que creo que para empezar el Congreso tiene que reconocer esa lucha y que si hoy estamos debatiendo eso de nuevo es por esto. Y después me parece que es fundamental que se avance por los fundamentos que ya se han dicho, es decir, hay que terminar con el aborto clandestino que genera situaciones, por un lado, de terribles consecuencias en el cuerpo, en la salud de las mujeres y en los casos más extremos, la muerte. Entonces, y sobre todo las mujeres jóvenes y las más humildes. Entonces, para poner un fin a esta situación es necesaria la legalización del aborto y porque además las personas con capacidad de gestar, las mujeres, tienen que tener plenos derechos para decidir si continuar o no con un embarazo, sin interrumpirlo. Eso creemos que es algo elemental. Nosotros igualmente hemos planteado algunas críticas a esta modificación que se realizó con respecto a la objeción de conciencia institucional en los hechos. Es decir, no está explicitado. ¿Por qué esa crítica? Claro, porque, a ver, si hay un centro de salud donde todos los profesionales médicos son objetores de conciencia, ese centro médico no va a garantizar el derecho. El proyecto dice que deberá garantizar un traslado a otro centro. Ahora, hay localidades y provincias en donde, lamentablemente, va a haber muchos lugares donde va a haber esta objeción de todos los profesionales. Entonces, nuestra preocupación es que suceda lo que sucede en Uruguay, que es que en regiones, sobre todo más rurales, no hay ningún lugar donde se garantice esta práctica, este derecho de las mujeres. Entonces, digo, eso nos preocupa realmente y no estamos de acuerdo, ya lo habíamos expresado también en el 2018, aunque en el 2018 estaba más claro que no se podía dar esta objeción institucional, más allá de la objeción individual. Entonces, eso nos parece un tema realmente importante. Pero, más allá de este detalle, lo que se percibía ayer acá, era que estos cambios que se plantearon, estos dos últimos cambios que se plantearon, tiene que ver, no tanto con la Cámara de Diputados, sino con la Cámara de Senadores, para que no ocurra lo del 2018, donde finalmente la ley no se votó. ¿No crees que pasa por ahí la cosa? Bueno, es lo que hemos escuchado, este supuesto compromiso de aquellos senadores, también algunos diputados y diputadas, pero sobre todo por lo que vos marcás en el Senado, que a partir de esta modificación que se introduce en el proyecto, se comprometerían a apoyar el proyecto con el cual no están de acuerdo, digamos. Entonces, habría que evaluar, porque no estamos en un momento de hacer este tipo de concesiones para limitar un derecho que va a garantizar esta ley. Cuando tenemos este movimiento de lucha de hace tantas décadas, estamos en el momento de avanzar en conquistar y ampliar estos derechos. Entonces, me parece que no se justifica, digamos. Y además que tampoco se sabe, digo, sus compromisos, hay que ver, el Senado le dio la espalda al derecho al aborto, con cientos de miles de mujeres movilizadas en aquel momento. Bueno, hoy está tratando una nueva movilidad para seguir ajustando a jubiladas y jubilados que trabajaron toda su vida y también a aquellas personas que reciben la asignación universal por hijo, que son sobre todo mujeres de los hogares más humildes, que lo necesitan para que sus hijos no mueran de hambre. Nicolás, tu posición es bien definida, está claro dónde estás, cuál es tu idea, tu pensamiento y cómo vas a votar. Pero quiero que por un segundo tratemos de reflexionar o de pensar en el que opina distinto. ¿Por qué cuesta tanto entender a todas esas personas, a todas esas mujeres, millones de mujeres que no tienen la posibilidad ni económica ni social de acceder a un aborto que es actualmente clandestino, pero que le permite llegar a una clínica más organizada, mejor preparada? Y todas esas mujeres que finalmente terminan yendo a cualquier lugar y pierden la vida. ¿Por qué cuesta entender tanto eso? Bueno, mirá, lo que vos señalás es así, Argentina es uno de los países con los índices más altos de abortos clandestinos e inseguros. Eso nos tiene que llevar a la reflexión, digo, porque la penalización del aborto que esgrimen quienes se oponen, no hizo que esta práctica dejara de realizarse, porque las mujeres siguen abortando en estas condiciones que estamos diciendo, condiciones que son realmente inseguras y que las mujeres más pobres son las que peores condiciones tienen, porque no tienen esos recursos para esas clínicas privadas a las que acceden mujeres de clases sociales altas. Entonces, el tema es que, por un lado, están los que se oponen a tenerlos fundamentalistas, que anteponen sus creencias religiosas, personales y demás, a el interés del conjunto de la población. Y además que, a ver, supongamos, la mayor parte de la población argentina se autodefine católica. Entonces, las católicas también abortan. Acá no se trata de anteponer una creencia individual, personal, al resto de la población con el Código Civil en la mano. Se trata de garantizar este derecho y no imponer esa creencia. Por eso también se oponen a la educación sexual integral, por eso también se oponen al uso de los anticonceptivos. Realmente, esos sectores no hay muchos argumentos para poder debatir, digamos, en esas condiciones. Después, bueno, hay gente que tiene confusiones, porque confunden también en el debate, hablando de que defienden la vida. En realidad, está claro que no es una persona. Entonces, lo que se está intentando es confundir. Entonces, eso es lo que sucede y muchas personas quizás esta confusión las hace entrar en duda o pensar que es una ley que no le va a imponer que cambie sus creencias, que deje de manejarse según sus valores, para nada. Esta ley lo único que hace es garantizar el derecho de aquella persona que, mujer o persona gestante que desea interrumpir un embarazo por el motivo que fuese, pueda realizarlo en condiciones de salud acordes. Nicolás del Caño, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.